Nuevo ataque mortal en una pensión de Kabul. Al menos nueve personas, entre ellas un ciudadano estadounidense y varios indios, murieron en Afganistán este miércoles tras el ataque de un grupo insurgente contra una casa de huéspedes frecuentada por extranjeros. El ataque duró varias horas y tuvo lugar en el centro de la capital, en una zona donde se haya un complejo de Naciones Unidas y varias embajadas. Yo me encontraba en el interior de la pensión. Cuando comenzó el tiroteo, mis amigos y yo corrimos hacia el patio y desde allí a nuestras habitaciones para escondernos debajo de las camas. Aunque ningún grupo armado se ha responsabilizado, minutos antes un portavoz de los talibanes sentenció que no tolerarían la presencia de invasores en su territorio, en referencia a la reciente decisión de la OTAN de prolongar su misión en Afganistán. Las tropas de la Alianza Atlántica iniciaron el año pasado su retirada gradual, que concluirá a finales de este año.